qué onda preus ya tiene mucho que no salgo en los vídeos wey oye este pues aquí el tío lee gris pidiendo te invitar a hacerte la invitación de que te unas al canal pero mira y salgo en chiquito ya me viste son todo mamadísimo pues únete al canal pero vale este los beneficios son incontables vale inconmensurables también es obviamente los del tío lee gris no y aparte de todos esos beneficios que ya todo mundo conoce el crecimiento del nepe obtención de elfos por parte de las elfas o de elfos por parte de los elfos porque no estamos en una nueva era hay que adaptarnos igual de elfas para las elfas que tiene a ver qué tiene en fin en fin preus es una hacia el canal vale sean parte de mi ejército es lo único que te vengo a decir y pues qué más te puedo decir pero únete que estás esperando pero link en la descripción ahí lo dice aquí en la descripción de este vídeo y córrele ve cuatro veces cuesta cuatro veces menos que el gris paz y modo que no pruebo vele juntan tus dominguitos ahí vez de comprarte tus fruits y hizo tu tootsie pop mejor prueba esta prueba saludos diría que él hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de fire emblem heroes y aquí bueno con la introducción del tío lee gris ahí con la invitación para lo de las empresas del canal pues ya sabes únete ahí está en la descripción nos ayudas mucho muy bien sigamos con nuestro vídeo pues empecemos vamos aquí con el digan que bueno es la unidad que vamos a revisar el día de hoy yo te voy a proponer mi construcción y cuatro construcciones adicionales vale ahora sí tenemos muchas ideas en torno a esta unidad pero diciéndote que bueno cheques es el vídeo de ayer en donde te damos tips para farmear la tormenta yo con el equipo que les presenté ayer farme automáticamente la tormenta y pues afortunadamente ayer pues la acabamos y todo tranquilo no pero el día de hoy pues vamos a hablar de la de la unidad que te dan en esa tormenta no que es el digan y que pues yo ya decidí hacerlo más uno y pienso si si este hacerlo más días a largo plazo siendo que podría llegar a ser una muy buena unidad necesito dancers para arena y pues que mejor uno que igual vía es 10 de 162 no es tan alto pero pues ya llevando lo más 10 podría ayudarnos muchísimo siento yo con una buena inversión nos podría ayudar mucho vale así que bueno pues empecemos ahí están los números de el digan el este el digan con el arma que tiene el candil real está refinada en resistencia vale por lo tanto va a tener de 18 a 22 de resistencia con tres dracoflores vale y pues bueno le vamos a dar la oportunidad con mi construcción que tengo por el momento vale y después te presento cuatro más que quiero para él y podremos alcanzar una resistencia bastante decente vale con que bueno tenemos que el arma vale nos va a dar bufos al inicio del ataque no no si nos atacan si al inicio del ataque vale si tenemos más del 50 por ciento de hp de hp obtenemos ataque y defensa más 5 durante el combate excelente es en ambas fases el bufo nice nada más necesitamos tener el hp vale no lo dejes caer y si se repete y se enfrenta en un rival y si se enfrenta a un rival capaz de ejecutar un ataque doble o sea que te doble te reduce un en un 50 por ciento el daño recibido por el ataque del enemigo por lo tanto vámonos a brincar vamos a brincarnos a pres 3 a 3 recuerda pres 3 a 3 teniendo el 70 por ciento o más de hp otorga un ataque doble si el enemigo iniciara un ataque por lo tanto yo lo estoy enfocando un poquito más vale al la fase del enemigo porque porque en la fase del enemigo le vamos a poder dobletear vale pero en pres 3 a no significa que no te van a dobletear vale te van a dobletear pero tú vas a dobletear antes de que te dobleten eso es lo importante porque te van a pegar primero luego tú pegas consecutivamente y luego te vuelven a pegar a ti vale eso recuérdalo tienes que tenerlo muy en mente por lo tanto el candiel real si nos atacan doble reducimos en un 50 por ciento el daño recibido o sea que si hacemos pres 3 el primer golpe le vamos a recibir nos pegan 50 por ciento mitigado el daño y luego pegamos doblemente tenemos que borrar ahí vale cuando dobletemos después del primer golpe tenemos que tenemos que borrar por lo tanto yo primariamente te recomiendo destello porque si te pegan vale una vez se reactiva con dos si te pegan una vez baja a uno no tienes cuentas regresivas con esta construcción vale baja a uno la cuenta regresiva vale de tu pegas con el prestresa baja a cero ya lo tienes listo y si vuelves a pegar se reactiva destello se reactiva destello entonces siempre vale siempre lo vas a tener activo más bien siempre lo vas a activar si las cosas pasan en este orden si pasan así como te las estoy diciendo con destello más sin embargo recuerda que no siempre te pueden hacer cero vale de daño gracias al candil real y su mitigación de daño no siempre te van a hacer cero por lo tanto vamos a invertir en a y en c para que hagamos posible tal vez un cero entre uno a diez vale de daño para que no perdamos el efecto del candil real ok y tampoco el de prestresa por eso te recomiendo destello por si llevas healers en el equipo pero también te sugiero que ya que vas a traer el ataque alto ahorita lo vamos a contar porque no te pones una una habilidad que te cure como por ejemplo ocaso que también lo activas muy rápido con dos acciones como destello no dos acciones va a estar recuperando hp y vas a estar pegando con cuanto caldín candil real ataque más 5 contra protectora ataque más 5 si es que es mágico obviamente es punto que nada más el primero son 59 de ataque más bufos del equipo podría llegar a ser muy bueno ahora súmale contra protectora vale 59 64 de ataque si es mágico durante el combate más bufos del equipo vale entonces voy a llegar a ser muy efectiva esta construcción con prestresa ellos yo creo que el uno de los sellos o habilidades que debemos de llevar tanto o en b o en sello sacro es prestresa para que podamos dobletear vale esa yo siento que es una muy buena idea de llevar con él si te pegan y llevas prestresa te van a dobletear pero tú antes de que te dobleten ya ya mitigaste daño puedes dobletear tú y borrar oye qué bien no ahora con contra protectora tenemos 22 de resistencia llevas 5 para los tomos vale tomos mágicos que por lo regular son bajos de defensa por eso queremos aprovecharnos de ellos también ponerles la trampa de que pégame porque me vas a matar y que crees pero max impulsar contra protectora buffo de más 9 vale ya son 31 más mitigación de daño en el primer golpe del 50% super no 31 de resistencia pero con mitigación de daño del 50% está muy bien ya tiene oportunidad de defenderse vale con prestresa le van a pegar primero pum pum borra vale ahí con prestresa muy bien pues bueno max impulsar resistencia obviamente brave edelgard no te puede dar estas dos habilidades si lo sabes hacer bien y pues super bien porque te va a dar resistencia a ti mismo y a los que ya los aliados en dos casillas a la redonda de más 4 entonces por eso le estoy sumando 4 y 9 de la contra protectora vale y contra protectora también es si si un rival vale con magia bastón o piedra de dragón inicie el ataque también es si inician el ataque ellos por eso es prestresa también si inician el ataque por esta más enfocado a fase del enemigo aunque candil real se activa en cualquier fase ese buffo de ataque y defensa muy útil por si necesitas por el necesitaba un golpe más pum borras en tu fase tu tanqueando y borras no después en tu fase oye súper bien no dejas reactivar vale con cancelar eso es algo importante también no dejar reactivar por si también te toca irte contra un tanque y listo esa es mi construcción inicial vale de eldigan vámonos a las siguientes te voy a empezar a dar opciones que pienso yo que son interesantes la última está puerquísima vale y hay algo que debes de saber sobre esta unidad este tipo de armas y una habilidad que puede hacer un combo bastante cerdísimo vale así que vámonos puerquísimo no puerquísimo puerquísimo como los ligrides paz y semidioses del canal uy está en campaña de estas en campaña de de las membresías pues si bros hay que hay que subir el número a 20 pero es nuestra meta recuerden nuestra meta es subir tener 20 20 miembros del canal siempre vale muy bien sigamos después de los comerciales otra vez parte 2 no muy bien seguimos con el candil real más ok ya están en inglés las obviamente las habilidades porque pues lo tuvimos que hacer con el simulador de de construcciones porque pues no tengo esas habilidades entonces candil real está refinado en resistencia nuevamente pero ahora le puse 5 dracoflores vale ahí están las 5 dracoflores sigue siendo 40 más 1 métele las dracoflores eso no debes de ser codo no seas codo en eso dale amor entonces ahora imagínatelo con soporte el invocador imagínate con soporte el invocador pero bueno en fin digamos igual te estoy proponiendo destello vale de hecho aquí te propongo destello pero también sigue siendo abierto pienso yo a ocaso porque no te propongo éter porque no tiene reactivaciones si tienes quick repost o sea el prestresa 3 podría ser un poco más rápido reactivar éter pero te estás comprometiendo a perder los efectos de candil real y prestresa que son muy importantes mantenerlos continuamente entonces si no tienes un clérigo en tu equipo y necesitas depender de ti mismo para la para la curación vete con ocaso noontime en inglés vale vete con ocaso te puede llegar a servir bastante y para que dure más tu unidad y pues bueno tengas los efectos que necesitas siempre activos para seguir tanqueando como los dioses no bueno muy bien entonces ahí está glimmer en el caso de que lleves un clérigo o ocaso en caso de que no lleves clérigo y mejor bufeas vale bueno ahí te va entonces con dance que es bailar otra vez nuevamente contra protectora en a pero ahora la prestresa en vez de cancelar 3 llevas prestresa 3 en b vale yo creo que es podría llegar a ser una excelente opción llevar prestresa 3 para liberar el sello sacro porque ya tenemos una gran variedad de sellos que nos pueden ayudar que en este caso pues va a ser la postura espejo 3 no perdón postura espejo 2 estoy con la 3 ojalá ya desde cuando estoy con la 3 que no pero no existe esa imagínate ojalá estuviera la 3 pero bueno postura espejo 2 vale aumentar todavía aún más la resistencia 4 y sumamos todavía más ataque en la fase del enemigo todavía nos estamos especializando aún más en la fase del enemigo entonces ahora va a tener 23 de resistencia vamos a sumar más 5 son 28 más la c que te da 4 durante el combate también vale son 32 más 4 de la postura espejo 2 36 de resistencia vale 36 de resistencia buenísimos 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 con el efecto del candil real de mitigación de daño en el primer golpe oye buenísimos 36 de resistencia ya está excelente vale ahora te estoy proponiendo si te fijas ya es más ataque este eldigan tú dices este el día del no porque pues como que eso no existe todavía bueno sí sí existe ya está la opción de cambiar hay bis pero el problema es ahora los recursos no bueno en cuanto salgan y obtengan los recursos necesarios si quieres irte por el digan yo te recomiendo más ataque vale aunque no descarto más resistencia ese 36 se podría volver un 39 de resistencia de él lo haces más resistencia a él digan con esta construcción un 39 de resistencia si estaría excelente excelente vale en fin puedes hacerlo más resistencia o dejarlo más ataque que yo recomiendo un poquito más 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 ataque mejor bufearlo un poco más durante el combate en resistencia con el equipo porque porque siendo más ataque tiene súper boom tiene una súper mejora en ataque por eso aumenta 58 del salto a 58 de ataque que tiene una súper mejora en el ataque en vez de subir tres puntos sube cuatro así que yo te recomendaría más ataque en cuanto salga esta opción de cambiar a ibis vale porque porque así con glimmer o sea con el destello vale con ocaso puedes hacer más daño con tu ataque base y recuperas más hp o haces más daño vale aseguras borrar con tu ataque y curación o con tu daño adicional de ataque vale con ese prestresa así que bueno pues ahí está pero esa es mi segunda opción variante de la primera de hecho esta es la que yo creo que sí podría alcanzar vale o sea ya nada más sería invertir en el prestresa 3 que es juntar las plumitas porque ya tengo ahí al subaki y hacerlo más 5 y legarle el prestresa 3 en b y ya tendría esta construcción no sé todavía no he decidido quién va a ser mi primer personaje con el que voy a le voy a cambiar los ibis pero pues yo creo que él diga no estaría mal porque si voy a empezar a invertir ya en él también entonces pues ahí 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 lo dejo esa es la primera la segunda opción variante de la primera para mí vámonos con la tercera la tercera opción ya es un poco más orientada a eliminar desventajas y al mismo a eliminar desventaja y al mismo tiempo vale darle recuperación pasiva para no depender del especial para recuperar hp y mantener los efectos de la del arma vale activos que son en este caso el bufo que puede obtener en ambas fases con el hp arriba del 50% vale entonces vemos de qué se trata bueno seguimos con lo de que se refina en resistencia para darle por lo menos la oportunidad de sobrevivir a un ataque a un ataque digamos mágico ok vamos tiene pues el arma es lo mismo tiene dance que es bailar tiene destello siendo más ataque o sea yo creo que destello es una excelente opción como especial se reactiva en dos vale dirías tú a lo mejor mejor pira no pero no pero porque pira es en tres y destello es en dos es más rápido y no lleva reactivaciones muy bien ahora lleva contra larga en este caso yo te estoy proponiendo contra larga clepto vitalidad vale para poder contestar a cualquier distancia pero después de cada combate con clepto vitalidad te cures ahí hp después de cada combate porque pues eres un super tanque defensivo aparte con la c vas a hacer 10 mejoras de 5 en ataque y defensa y tú te las vas a subir el ataque y la defensa más aparte los buffos que te da durante el combate las mejoras que te da durante el combate del arma pues vas a ser un super tanque defensivo puerquísimo nada más con esa c y con la y con el arma puedes contestar a cualquier distancia y aparte con la negación de efectivos contra la unidad de arcos entonces vas a poder contestar teniendo así super buffeado ahí la defensa el ataque y arqueros que son tu debilidad más común pues se fecita no pum vas a contestar bien puerquísimo y vas a poder tanquear bastante bien vas a poder recuperar tu hp mantener el efecto del arma y todo bien vale con el glimmer se va a estar reactivando un poquito se va a estar reactivando seguido más sin embargo recuerda que aquí ya no llevas prestresa por lo tanto si te van a pegar contra quien lo vas a enfrentar este es un especialista de defensa ok obviamente no lo vas a querer meter este el diga no lo metas contra contra mágicos más sin embargo yo le dejé refinado en resistencia o sea puedes refinarlo en defensa en ataques lo que tú quieras vale pero yo le dejé la resistencia porque si en algún momento infortunado nos dobletea un mágico tener la posibilidad de por lo menos contestarle y tal vez gracias a los debuffos DC poderlo matar vale si tenemos glimmer activo o algo alguno por tener alguna oportunidad por lo menos en ambas fases pero no lo por alguna emergencia pero no lo metas contra mágicos con extra construcción es especialista de defensa vámonos por esas hachas vámonos por lo que quieras pero pégale pégale no hasta arcos pero pégale pégale vale entonces bueno esa es mi tercera construcción muy sencilla vale muy muy rápida de explicar eh niega daño adaptativo etcétera etcétera no con la B creo que eh clepto vitalidad puede llegar a ser una muy muy buena opción para esta unidad por eso te la estoy proponiendo aquí incluso combinarla o tenerla en combinación con la con las otras construcciones que ya te presenté yo y que pueda presentar tal vez eh no lo descartaría eh porque contra eh perdón clepto vitalidad yo creo que si podría ser bastante bueno en esta unidad muy bien eh sigamos ahora aquí vienen las construcciones que obviamente yo quiero a largo plazo es en este caso es cuando yo ya quiero hacerlo más 10 o sea me voy a ir plus ultra con esta unidad pero ya viste la B la B de gel en pocas palabras mucha gente ha de tener dudas si esto se puede estaquear si se puede acumular el efecto de guard bearing que es eh la B de gel vale que se puede legar con el courtly candle que es el el arma que tiene por default el digan que también mitiga el 50% del daño recibido en el primer golpe se puede estaquear este efecto si si se acumula el efecto de guard bearing y se acumula el efecto del arma de el digan 50% del 50% del daño mitigado estar bien puerquísimo eso preus va a estar puerquísimo vale entonces se puede si se puede legar y si se puede acumular por eso es que te estoy proponiendo estas dos últimas construcciones que son las últimas que yo haría vale si me sale antes gel pues bienvenida y pues de una vez no pero en lo que sale ahí te comparto mis ideas lo que yo quiero para el digan con guard bearing vale nuevamente la baja de ataque y defensa para hacerte tanque físico así impenetrable pero ahora sí podemos dar el lujo de perder el el sello sacro con los bufos y darle prestresa 3 mejor mediante el sello para poder pegar dos veces de regreso y aquí si te propongo éter aquí si vas a tanquear como los dioses gracias a la de mila vale cuando te ataquen ataque no perdón defensa y resistencia más 6 y no dejas reactivar al enemigo vale más quick repose que también sea en la fase del enemigo contestas dos veces bueno y yo te propongo éter siendo más ataque el digan vale el ataque es buenísimo con éter vas a aguantar créeme que vas a aguantar hasta que puedas activar éter vale no tienes recuperación más que con el especial nuevamente pero si vas a aguantar créeme vale va a estar súper bien la resistencia pues obviamente nada más va a subir a 20 a 27 28 perdón va a subir a 28 pero con doble mitigación de daño con b y en el arma vale recuerda a éter empiezas con 5 un grupo usted pegan vale con tu te pegan fácil el enemigo te pegan contestas concurridos 2 punto si le puedes contestar dos veces un pum lo borras si es que es posible también si lo borraste éter se queda uno que te pegaron 42 que pegas 32 y si te vuelven a pegar otra vez a lo mejor te vuelven a pegar que espero yo que no porque ahí no no debería de ocurrir eso te quedas con dos si es que sobrevives pero yo yo te diría que con esta construcción no no dejes que te nunca ningún con esta unidad más bien nunca dejes que te doble ten tienes que borrar con el press 3 a 3 tienes que borrar punto vale entonces voy a bajarle un poquito al volumen porque creo que ya está buggeando el juego entonces lo que yo te diría aquí es o le todo tu amor y tu apoyo a la unidad dale el soporte el invocador y no dejes que te contesten después del press 3 a 3 eso es lo único que te puedo lo que te puedo aconsejar que no hagas que no hagas es que te peguen la segunda vez eso no lo hagas vale estoy abriendo el emulador otra vez perdón vale entonces lo que va a pasar aquí es que te quedas tú con sin 4 3 2 cuando tú cuando tú contestas a ver es te pegan 4 tú pegas 3 vuelves a pegar 2 vale después si tú quieres rematas o si te o si te quieres esperar que te vuelvan a pegar punto te vuelven a pegar el enemigo ya sería te pega una vez el enemigo uno pegas tú está activo ya ether y luego vuelves a pegar con prestresa gracias a tu a que eres un gran tanque boom activa este eterno si si va a tardar mucho en reactivarse pero por eso es que dependemos mucho de saber y del arma vale vamos a depender mucho de saber y del arma y por último te presento la a de cliff claro que si no podía faltar no igual con éter ahora éter es forzoso vale yo te diría que podría ser flexible ahora con helios llévate helios el ataque está puerquísimo fíjate no va a regresar 58 de ataque con helios yo creo que estaría muy bien hagamos el ejercicio con helios de reactivación perdón podría ser incluso hasta aquí también contra protectora de estas construcciones pueden cambiar pueden ser flexibles contra protectora también puede venir aquí y irle muchísimo y es súper bien también max impulsar podría irse con esta construcción vale es cuestión de que tú también juegues con las habilidades pero con haber por ejemplo con helios te pega el enemigo de 3 bajados pegas tú 1 pegas otra vez 0 ya lo tienes listo en el siguiente embate tú activas helios creo que de hecho a mi parecer creo que conviene más porque así en el sitio o sea si tú borraste en ese momento con tu prestresa 3 en el siguiente combate si te ataca una unidad que vengan por así decirlo nueva de la con su hp completo le vas a hacer más daño porque obviamente no se va a morir luego 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 se muere con tu pero le bajaste todo el hp o le bajaste mucho hp pues va a recuperar masa masa recuperar tu masa hp porque si conviene un poquito más helios también con esta construcción pero ocaso no estaría mal de para más pronto ya no esperar a que te ataque otra unidad sino que con la misma con la que borraste ahí se active en fin vamos a regresar acá y a the cliff del número de los números defensa 44 resistencia 29 no pues este obviamente es un especialista en defensa vale aquí no lo vas a querer enfrentar contra mágicos por eso que yo creo que es donde lo hace mejor pero obviamente los números no con la de cliff ya no dependes de que sea en alguna fase como la de mila para obtener el bufo de defensas aunque pierdes el efecto de las reactivaciones abonadas para el equipo y obviamente aquí tú las o tú obtienes para las dos fases esos números más sin embargo pierdes ese efecto pero también ganas un efecto negativo que es menos 2 de ataque siendo más ataque pues 56 de ataque de 58 a 56 baja siendo más 1 pero aún así no está mal el ataque por eso yo sí se lo pondría ahora con ese con esa ve seguimos con la ve de gel con el arma que también mitiga daño al 50% baja de ataque y defensa nuevamente vamos a seguirnos hay que quedarnos pegados a los enemigos seguimos tanqueando quick repost éter misma fórmula éter yo siento que tardaría mucho en activarse éter pero siento que si vale la pena la espera si la one si aguantaría la unidad yo siento que si aguantaría esa espera si no como ya te lo dije mejor métele ocaso para seguir conservando el hp métele elios o sea dependiendo de cuánto ya lo tenga sumado si ya lo tienes más 10 imagín tienes con el soporte el invocador pues mejor métele elios pero métele ocaso porque el ataque va a estar en los cielos vale bueno yo te lo dejo hasta aquí esas son mis ideas para él digan vale que te parecieron déjame saber en los comentarios cómo lo armaste tú tienes alguna adicional por ahí en twitter alguien me comparte una construcción con pánico súbito de una construcción en torno al hp imagínate a mí en lo personal el digan tiene muy buen hp como lo puedes ver en pantalla vale tienen buen hp construido en torno a hp yo creo que estaría bien porque recuerda que el meta de los acorazados su hp siendo más 10 en meta que es arena y que yo siento que el digan si puede llegar a ir a puede llegar estar en arena para facilitarte las cosas cuando lo tengas más 10 pero sí debo de decir que el meta ya de los acorazados es 61 de hp entonces sí como que estarías o parejo o en la línea casi casi para ver si superas a esos acorazados es como que enfocarlo en eso para el modo de arena y para los abismales infernales a veces lo tienen el hp de 100 no te va a servir nada tenerlo en torno a hp salud a ese suscriptor que me compartió la su construcción de hp que se me hizo muy buena pero sí siento que pues no sé ya ya viéndolo bien para usted utilizarlo en varios modos como que no va no siento que jale vale siendo honesto o sea no siento que pueda jalar bien por lo mismo de que en el meta de los hp están súper altos por los acorazados casi siempre es de 61 si no estás invirtiendo en el hp no vas a superar ese hp vale aunque tiene buen hp para hacer una unidad voladora oye y esa defensa el ataque excelente el digan vale pero bueno son mis es mi opinión son mis ideas vale un saludo a esa ese suscriptor que me que me escribió allá en twitter y me y me compartió esa construcción no el día de ayer felicidades nada más si toma en cuenta esto aguas con lo del hp bueno yo con esto los dejo amigos que estén muy bien gracias por venir al vídeo gracias por siempre apoyarme estar ahí pues siempre los directos con buena vibra no apoyándonos siempre en fin que puedo decir los quiero mucho muchas gracias y pues si puedes apoyarnos ahí ya sabes con la con tu membresía o ya sabes no hay mandando los mensajitos de colores y demás en los piscis directos saludos estén bien hoy tenemos juicios de los dioses confío en ti